Muy bien, estamos con Francisco Paolini, presidente de Camarco Joven. Bueno, Francisco, con la expectativa de una nueva convención, de un nuevo reencuentro. Sí, bueno, creo que acá lo positivo que se está dando es de vuelta al reencuentro, es la presencialidad, hay muchas personas que hace mucho que no veíamos, el diálogo cada vez más como eje fundamental. Creo que el virtualismo está muy bueno, nos conecta, pero esto que se está viviendo acá distinto es muy importante, digamos, no perderlo. Y también para alinear objetivos, bueno, se arman conversaciones informales, además de que internamente se va bajando una línea concreta para mirar largo plazo, así que muy contento con lo que está pasando. Bueno, en este reencuentro, y vos lo mencionabas, más allá de la virtualidad, hoy presencialmente hay personalidades de diferentes puntos de la Argentina de Camarco Joven. Camarco Joven hoy tiene mucha presencia federal, hay chicos de San Juan, de Mendoza, de Rosario, de Santa Fe, de Salta, capaz me olvido alguno, pero hay chicos de todo el país, creo que eso es lo más lindo, digamos, también la presencialidad en eso también está buenísima, porque nos conocimos con muchos por Zoom, los veo acá y decimos, bueno, era distinto a lo que lo imaginaba. Bueno, está buenísimo y bueno, y también tiene que ver con esto de la generación de confianza, que es lo que estamos promoviendo internamente en el grupo y que de a poquito se va dando y estos eventos para eso son muy positivos. Francisco, ¿cómo se conforma el panel y la exposición que ustedes van a estar haciendo en breve aquí en la convención? El panel se conforma por Candelaria Fernández, que es coordinadora de generación 2040, con José Luis López, coordinador de Juventud Ocra, y conmigo, que soy presidente de Gámarco Joven. Y bueno, vamos a ir abordando distintos temas relacionados a la agenda conjunta, a la confianza, a las nuevas tecnologías, así que bueno, esperemos estar a la altura de la circunstancia. Muchas gracias, Francisco. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.